Muy buenas noches comunidad, gracias por dejarnos llevarles a ustedes las siguientes historias en este octubre de relatos y las que tenemos preparadas para ustedes hoy son bastante aterradoras, pero además este episodio es uno de esos que les va a hacer saber que los relatos más macabros a veces no tienen que ser necesariamente paranormales, así que esta noche les voy a pedir que no se sugestionen por favor, que no se asusten de más, pero este es uno de esos episodios que te van a tocar fibras sensibles incluso si no crees en lo paranormal, el mundo por si solo es ya bastante aterrador. Les recuerdo por favor que se queden hasta el final porque vamos a anunciar a los ganadores de 10 libros autografiados atención a la pantalla al final después del logo de cierre, por ahora es momento de entrar en los siguientes relatos de la noche. Hace unos meses mi tía Ceci, una amiga de mi mamá de toda la vida a la que siempre he llamado así, tía, superó el cáncer. Después de una larga y muy difícil y dolorosa batalla lo venció, y el día que se lo dijo a mi mamá es el primero en toda mi vida en que la vi llorar y gritar de felicidad, un grito raro que parecía de dolor pero que luego cambiaba a una risa descontrolada. A los días le organizaron una enorme fiesta donde estuvieron no solo su familia y amigos, sino toda la gente que la apoyó a través de esos años de lucha, de nunca darse por vencida. Mi hermana mayor no pudo ir, pero aquí teníamos a Julio, mi sobrino de tres años, aquí nos lo dejó, y nos lo llevamos a la fiesta, que al cabo seguro iban a llevar a más niños, me dijo mi mamá, cuando yo le reclamé porque de seguro como siempre me iba a tocar a mí y nada más a mí cuidarlo. Y en la fiesta por suerte, luego luego se fue hacia un cuarto donde estaba jugando un niño. Estaban jugando los dos solos, pero como se pusieron a jugar a las escondidas, yo los cuidaba desde afuera, y es que no quería que se saliera de ahí y se fuera a explorar. Si se salía mi sobrino, revisaba que no se alejara mucho hasta que se regresaba al cuarto. Y es que, como unidad, ahí donde estábamos la casa parecía muy tranquila, pero desde fuera parecía una casa de terror. La fiesta había sido ahí, en esa casa fuera de la ciudad, que pertenecía a una tía de mi tía Ceci. Yo no conocía mucho a su familia, pero parecía que al menos ella tenía mucho dinero. La casa era en mayoría de piedra, de madera, lujosa, pero lujosa de antes. Y les prometo que desde que nos íbamos acercando, cuando llegamos, le dije a mi mamá que eso parecía casa de película de terror. Por eso no quería que se me fuera lejos del Julio, porque es bien vago y luego se me esconde. Cuando estaban jugando allá adentro, de pronto escuché un manotazo, y lo vi salir corriendo del cuarto, llorando, con la mano pegada en el cachete. Le pregunté qué le había pasado, y me dijo que el niño le había pegado, y ahí voy yo a regañar al chamaco. Cuando entré al cuarto, prendí la luz para preguntarle por qué le había pegado, y lo vi metiéndose en una puerta de madera. No sabía hacia dónde daba, pero no lo iba a perseguir. Mejor le hice una seña a mi mamá, que iba acercándose por haber escuchado a Julio llorar. También venía Ceci. Les dije que el niño le había pegado, que se había metido por esa puerta, pero que no lo quise seguir, que no sabía dónde daba. Antes de que mi mamá pudiera decirme algo, Ceci me preguntó si yo había visto al niño que le pegó, o si solo me habían dicho. Le dije que yo lo vi, que lo vi clarito cómo anduvo jugando con él, y cómo se había metido por esa puerta cuando lo iba a regañar. Ceci se acercó a abrirla, y, pues, la puerta daba a un espacio hueco, muy pequeño como para una a la cena. No había nadie dentro, ni forma de que se hubiera escapado alguien por ahí. Eran tres muros nada más. Nos fuimos de la fiesta inmediatamente. Muy asustadas mi mamá, pero sobre todo yo. Y claro, no le dijimos nada a Julio. Lo curioso es lo que supe después. Mi mamá me dijo lo que le contó Ceci. Y es que en esa casa siempre se contaron historias de fantasmas, pero Ceci nunca había visto nada, desde niña. Vio algo hasta que fue ahí, muy enferma, en el peor momento de su cáncer, cuando pensaba que se iba a morir. Dijo que en ese periodo se le parecían continuamente un niño como el que vi, y una vieja, muy fea, que le aterraba. Decía que era una señora de pelo largo, gris, de ojos negros, que andaba a oscuras por la casa con una vela. Su tía, la dueña, le dijo que no hiciera caso, que era su enfermedad, pero lo más raro es que los niños que visitaban la casa ahora llegaban a ver a ese niño fantasma también, solo los niños pequeños. A Ceci, pues, le desconcertó mucho, no que lo viera Julio, sino que le hubiera podido pegar, que hiciera contacto, y sobre todo, que ahora yo lo hubiera podido ver también, a mis 17 años. Es como si lo que sea que se hizo presente en ese momento de dolor no se hubiera ido ahora que estaba recuperada, como ella pensaba que iba a pasar. Al contrario, parece que cada vez se hace más fuerte. ¿Ustedes qué creen que sean? Comunidad. Mi historia es tal vez muy corta y yo sé que lo más probable es que, no sé como las que ustedes cuentan aquí, pero una amiga me dijo que la compartiera. Y bueno, aquí estoy, narrándoles la que es la historia más espantosa y aterradora que he tenido que vivir. Yo soy sobrecargo. No puedo decir de qué aerolínea, pero por lo regular hago viajes internacionales, y esto sucedió en uno de los primeros de ellos, en un viaje hace dos años a España. Era mi primero en esa ruta. Recuerdo que de último minuto abordó el avión un joven español al que nos hicieron esperarlo. Parece ser importante, apenas pasaba los 30 años, y era sumamente guapo y muy atento. Se le notaba el dinero, la buena familia, y debo decir que muchas veces ese tipo de persona no es atenta, no es educada. A veces simplemente no te voltean a ver a los ojos, pero él fue sumamente atento con todas las que lo atendimos. Tanto que nos hizo algunas bromas y, en fin, el vuelo fue muy ameno cada que teníamos que acercarnos a él. Cuando salió del avión nos dijo a dos compañeras y a mí que si nos quedábamos con algo de energía esa noche fuéramos a cierto lugar, un club nocturno propiedad de unos amigos, y que él estaría ahí, que se encargaría de que nos trataran muy bien, en agradecimiento a nuestras atenciones durante el viaje. Y bueno, las tres éramos muy jóvenes, algo novatas, y con muchas ganas de conocer Madrid, así que esa noche salimos y por supuesto que en cierto momento recordamos la invitación del joven misterioso. Voy a llamarle Santiago, aunque deben saber que ese no es su nombre, que no me atrevería a decirlo. No estábamos lejos del lugar, así que en cierto momento de la noche decidimos ir. En la entrada dijimos lo que él nos indicó, que éramos sus invitadas, y de inmediato nos dejaron pasar a una mesa que se veía bastante apartada de las demás, completamente VIP. Después de un rato cuando ya estábamos por irnos, Santiago apareció de la nada sumamente eufórico por vernos, por haber aceptado su invitación. Parecía bastante sorprendido, como si en serio hubiera creído que no íbamos aceptar. Era raro. La seguridad, lo seductor que fue durante el vuelo había cambiado. Ahora parecía hasta tímido. Estar realmente agradecido porque hubiéramos ido ahí, lo cual no me cuadraba. Seguramente era uno de esos chicos que podría conseguir lo que quisiera. Después de saludarnos desapareció un rato, pidiéndonos que no nos fuéramos aún, y regresó ya bastante tarde cuando mis amigas estaban muy cansadas, ya convenciéndome de irnos. Santiago me tomó de la mano y me dijo que me quedara un rato más, que él me llevaría al hotel. Y bueno, en ese momento me pareció interesante la idea de conocerlo. Era una persona sumamente enigmática y, debo confesar, en ese momento yo era inexperta y por alguna razón confiaba más en las personas como él. Millonarias, como si no fueran capaces de cosas horribles. ¿Qué puede pasar? ¿Qué sería lo peor? Pensaba. ¿Que siendo soltera tenga un ligue con un multimillonario español guapísimo? Díganme, por favor, si alguien no hubiera aceptado quedarse. En fin, que ya muy entrada la madrugada me dijo que nos fuéramos a su casa. Yo estaba por decirle que no y me dijo que no tenía que pasar nada, que la casa era lo suficientemente grande como para que, si me daba la gana, me fuera a dormir en alguna habitación y por la mañana me llevarían al hotel después del desayuno. Acepté. Recuerdo muy bien el coche que pasó por nosotros. Yo no sé mucho de autos, pero ese emblema, esa mujer alada en el cofre, sí que lo sé reconocer. Era un Rolls Royce. Cuando el chofer nos abrió la puerta, el chico se quedó un poco atrás, despidiéndose de alguien, me parece, y recuerdo con sumo detalle que el chofer del coche me tomó de la mano y me preguntó si no estaba cansada, si no estaba ebria. Le respondí que no. Me dijo que si podían llevarme a mi hotel, lo haría con gusto, y le reiteré que no, que iríamos a la casa de Santiago, y luego con una mirada muy seria, me dijo mucho más de lo que me podía decir con palabras. Si en algún momento prefieres que te llevemos al hotel, solo dímelo, ¿eh? Me estaba rogando con la mirada que escapara, que me fuera. Y yo no lo entendí. Cuando por fin entramos al carro, yo quería reconocer algo en Santiago que me hiciera sentir segura de nuevo, que me olvidara de esa mirada nerviosa del chofer, pero de nueva cuenta hubo un cambio más en él. Ya no era el chico seguro del avión, ni el joven tímido del club nocturno. Parecía un niño, un niño nervioso que se colocó del otro lado del asiento, y a quien le tenía que sacar las palabras. Cuando estuve a punto de decir que mejor me llevara al hotel, dijo un rotundo no. Su mirada cambió, casi amenazante, para luego cambiar de nuevo y volver a ser, de nueva cuenta, ese joven que nos conquistó en el viaje. Perdóname, ha sido un día complicado. Mis medicamentos me hacen cambiar mucho de humor, pero estoy bien. Mira, al menos han provocado que deje de tomar, y me siento mejor, ¿sabes? Mucho más sano. Espero no incomodarte. Ok, respondí. Todo está bien, solo pensé que tal vez estabas cansado y preferías dormir. No conocía la ciudad, pero era obvio por la carretera que tomamos que ya no estábamos en Madrid. Llegamos a una zona donde las casas eran enormes, más de lo que podría haber imaginado. Realmente este chico venía de una familia mucho más importante de lo que pensé. Entramos en un terreno enorme que nos llevó por una calle hacia una casa tan grande que parecía de una película. Luego avanzamos un poco más, camino arriba, para llegar a una casa mucho más pequeña, pero que a mí me seguía pareciendo una mansión. Aquí estoy yo, aquí vivo, para no molestar a mi familia con mis cosas, dijo con la mirada perdida mientras nos abría en el coche. Mi familia no es muy paciente conmigo, me dijo sonriendo, y cuando lo hizo se tocó la cien con el dedo, como señalando su cabeza, y pensé que quizás tenía depresión o algo similar, y su familia era de esas que no se atrevía a lidiar con esos males. Me dio lástima y sentí mucha empatía por él en ese momento. Cuando bajamos él se apresuró a entrar a la casa, y me pareció extraño que no me hubiera esperado. Me pareció mal educado, raro en él, pero el chofer al darme mi abrigo me susurró algo que apenas alcancé a escuchar, pero casi estoy segura que fue. El coche estará listo en la puerta en todo momento. Cuando él entró, escuché que Santiago avisaba a alguien a gritos que estaba en casa. Lo alcancé y le pregunté si había alguien más ahí, y dijo que no, que no me preocupara, que le hablaba a los perros. Me dijo que no tuviera miedo, que estaban encerrados porque podían ser algo peligrosos cuando estaban entusiasmados. Me acomodé en una sala en la que él abrió las ventanas y hacía una vista espectacular. Dijo que se iba a poner más cómodo, que tenía algo que mostrarme, y mientras tanto un sonido comenzó a llamarme atención. Los perros rascaban en la puerta en donde estaban encerrados, lloraban algo desesperados, y le grité a Santiago que los dejara salir, que yo estaba acostumbrada a los perros grandes. Crecí en una casa con un Rottweiler y un gran danés. No me iba a asustar tan fácil. Santiago bajó corriendo con una mirada llena de emoción. Me preguntó si quería jugar con ellos y le dije que sí. Estaba esperando que esto pasara. Genial. Dio una patada en aquella puerta, como para que se alejaran de ella, o yo qué sé, como si fueran bestias. Eso no me gustó. Luego abrió la puerta y le dio un empujón. Era muy pesada y apenas se abrió. Bueno, voy a cambiarme. Espera a que salgan. No los presiones. En un momento me les uniré. Dijo algo apresurado antes de subir corriendo. Yo esperé un momento a que salieran los perros alborotados con energía, pero no. Nada. Les hice un par de llamados cariñosos para que salieran a jugar, pero nada. No había respuesta. Regresé a la sala y me senté dándoles la espalda para que, si salían, no se sintieran amenazados por mí. Pero seguían rascando algo allá adentro. Y sus llantos, aunque callados, eran notorios. Lloraban como con tristeza. La casa era muy oscura. Lo único que iluminaba un poco era una pequeña lámpara en la sala. Sentí tristeza de que los perros hubieran estado encerrados en la oscuridad, pero suponía que habían estado durmiendo. Aún así me acerqué hacia la puerta de esa habitación dispuesta a llamarlos. Nunca desaprovecho la oportunidad de jugar con un perro. Nunca. En la oscuridad, sobre un sillón muy lujoso de piel, jugaban dos perros. Uno muy grande, enorme, más grande que yo. Otro delgado, más pequeño, de mi tamaño. Estaban jugando entre ellos y al verme, voltearon hacia mí. Eran dos personas encerradas ahí, en trajes de perros hiperrealistas, pero era claro por cómo se levantaron y se pusieron en cuatro patas y empezaron a caminar con dificultad hacia mí, que eran personas. Salí corriendo y no había ningún coche en frente de la puerta, como me habían dicho, pero a lo lejos vi a una persona, frente a la otra casa, la grande. Bajé corriendo hacia allá y le dije que necesitaba salir de ahí. El señor, que ya pasaba de los 70 años, estaba alabando otro Rolls Royce. Miró con algo de asco hacia atrás de mí, hacia aquella casa y me dijo que me subiera rápidamente al coche. Pude ver que en la puerta de la casa que yo acababa de dejar, los dos perros parecían observar hacia mí. No mires atrás, de la que te ha salvado, dijo el hombre. Me preguntó hacia dónde me llevaba. Le di la dirección del hotel. Le dije que el chofer de Santiago me dijo que me iba a esperar en la puerta en todo momento y el señor solo se rió como burlándose de mi ingenuidad. No entendí mucho lo que pasaba y él no volvió a pronunciar palabra alguna. Me llevó hasta allá, hasta mi hotel en completo silencio. Tampoco es que yo hubiera preguntado mucho o que quisiera saber. Iba sola, en silencio, mareada, cada vez más mareada y con muchas ganas de vomitar. Tomé mi teléfono para avisarle a mis amigas. Pasarles mi ubicación, pero estaba muerto. ¿Quién sabe desde hace cuándo? Hacía mucho que no los sacaba para verlo. Cuando llegué al hotel me encontré a mis amigas despiertas, muy preocupadas por mí. Al parecer, cuando me fui con Santiago, alguien que me vio les avisó de que estaba en peligro, que me estaba metiendo en algo bastante turbio. Agradecí como no tienen idea de estar con ellas y tardé muchísimo tiempo en volver a salir en las ciudades que visitaba, mucho más en confiar en alguien. Saben que es lo más extraño. Tiempo después, casi un año más tarde, de nuevo en España, una de esas dos amigas me llevó a una revista de esas que hablan de celebridades, socialites y alta sociedad. Me señaló una página sobre un evento reciente. No pueden imaginarse el asco que me provocó cuando vi a Santiago, ahí, al lado de su familia. Todos eran altos, guapos, felices, y él, casi, casi separados de ellos, sin tocarlos, de apariencia acabada, turbia, con una mirada espantosa, como si pudiera verme a través de la revista. Cuando le pregunté a mi amiga qué le dijeron, por qué se preocuparon por mí cuando me fui con Santiago aquella noche, solo me dijo que les habían dicho que la gente que se va con él, a veces, no regresa, pero eso último se lo dijeron entre comillas. Vayan ustedes a saber qué intentaban decirles, o si todo era parte de un acto macabro para el que todos se habían puesto de acuerdo. Quizás eso que les dijeron a mis amigas de que hablara la policía no serviría de nada. También era solo parte de esa broma macabra. Y sé, sé muy bien que no hay nada paranormal en esto, que no asustará a la gente que está acostumbrada a las historias de fantasmas y posesiones demoníacas. Pero yo recuerdo esa casa en la penumbra, a esos perros caminando hacia mí, jadeando, y vuelvo a experimentar el horror más grande de mi vida. Gracias por escucharme. A veces el horror puede tomar formas extrañas y desconcertantes, no lo creen. Formas que parecen casi parte de un juego. Como si alguien se divirtiera jugando con nuestros miedos, aprovechándose de nuestra confianza. Historias como esta nos recuerdan que el peligro puede estar oculto, que en ocasiones se presenten aquellos que menos sospechamos, y justo cuando creemos escapar de él, queda la duda persistente de si en verdad logramos hacerlo. Si en verdad estamos a salvo. Pero hay otros encuentros en los que lo desconocido no necesito ocultarse detrás de disfraces humanos, donde se muestra tal cual es, sin disimulos, como si buscara que sepamos quién o qué está realmente al otro lado. Esta siguiente historia nos adentra en un tipo de terror mucho más crudo, directo, donde lo inexplicable no se esconde y lo paranormal se convierte en la única explicación posible. Si les inquietan las historias de presencias inexplicables, de sombras que acechan sin razón aparente, quédense, porque lo que sigue les helará la sangre. Mi nombre es Uriel Reyes. Continuamos con más relatos esta noche. Hola comunidad. Afortunadamente esta historia no me ocurrió a mí. Aún no me ha tocado ser protagonista de un relato de este tipo. La protagonista en esta ocasión es mi abuelita, quien nos contó esta experiencia hace algunos años. Apenas ahora tuve tiempo de sentarme a pensar en ella, a escribirla, y quiero compartirla con ustedes. Todo ocurrió hace mucho tiempo. Mi abuela nació en Michoacán, pero siendo niña se mudó con sus padres y hermanos a León Guanajuato. Tenía alrededor de 16 años cuando falleció su tía Clara, una mujer a la que mi abuela adoraba profundamente. La partida de su tía fue un golpe duro para toda la familia. Así que como era costumbre, todos se reunieron para despedirla como se debía, y viajaron de regreso a Michoacán para el velorio. Después del entierro en la tarde, la familia se reunió en la casa de la tía Clara para hacer una pequeña reunión en su honor. Algo que mi familia se acostumbra. Siempre nos ha parecido importante recordar a nuestros muertos con una reunión, un último momento de convivencia después del entierro. El pueblo donde vivía la tía Clara era pequeño, con calles sin pavimentar y terrenos amplios. La casa de la tía era grande, pero estaba dividida en distintas construcciones. La sala, el comedor y un cuarto estaban en la edificación principal. La cocina, en cambio, estaba a unos dos metros de la casa, en una pequeña construcción aparte. Había otros dos cuartos, también independientes. Mi abuela cuenta que la casa estaba llena de imágenes y figuras religiosas, y en las ventanas había tijeras abiertas. Un detalle que ahora le parece inquietante. Durante la reunión en el patio, la familia compartía historias sobre la tía Clara, recordándola con cariño. Era alguien de verdad muy querida y respetada por todos. En medio de la reunión, mi abuela notó algo extraño. Tres ancianas estaban en el patio de la casa de enfrente. Eran mujeres muy viejas, y según las describió, sus rostros eran poco agraciados. Esas ancianas estaban ahí desde el momento en que llegaron a la casa, y lo más perturbador es que no dejaban de mirar hacia allá. Aunque no pronunciaban palabra alguna, su presencia era profundamente inquietante, como si estuvieran acechándola. Mi abuela describe los ojos de esas mujeres como brillantes, casi como los ojos de un gato en la oscuridad. Esa mirada fija le produjo una incomodidad profunda. La casa donde ellas estaban parecía abandonada, con paredes viejas y descuidadas. El patio estaba lleno de hierba crecida, y la cerca parecía a punto de derrumbarse. La inquietud comenzó a extenderse entre los presentes, y todos se sintieron incómodos, como si aquellas mujeres transmitieran algo siniestro. Finalmente la familia decidió moverse al patio trasero para continuar con la reunión. Una de las tías que había estado cuidando a la tía Clara en sus últimos meses de vida, mencionó que jamás había visto a esas mujeres y que, hasta donde sabía, la casa de enfrente estaba deshabitada. Intentaron ignorar la situación, pensando que quizás las ancianas habían conocido a la tía Clara, y estaban ahí para despedirse de ella de alguna manera. Esa misma noche, gran parte de la familia se fue. Mi abuela pidió permiso a sus padres para quedarse una semana más con sus primos, y ayudar a guardar las pertenencias de su tía en cajas. Sin embargo, esa primera noche le fue imposible dormir. Sus primos se habían quedado en los cuartos independientes de la casa principal, mientras que ella decidió dormir en el cuarto que pertenecía a su tía. Estar en ese cuarto, sola y rodeada de las pertenencias de su tía Clara, la hacía sentir un nerviosismo que no podía explicar. A medida que pasaban los días, las cosas comenzaron a ponerse raras. Más raras todavía. Al principio solo era una sensación de incomodidad, como si alguien estuviera observando constantemente, incluso dentro de la casa. Mi abuela decía que en las noches, cuando todo estaba en silencio, se escuchaban voces afuera, como si un grupo de personas susurrara al mismo tiempo. Lo extraño es que esos susurros siempre parecían provenir de la maldita casa de enfrente. Unos cuatro días después, sus primos salieron a buscar algo para comer, y como mi abuela era la menor, se quedó en la casa para seguir empacando las pertenencias de su tía. Mientras limpiaba, decidió sacar unas bolsas de basura al patio. Fue entonces cuando volvió a ver a las tres ancianas. Esta vez, algo había cambiado. Las ancianas parecían más jóvenes que como las recordaba. Sus rostros, aunque aún marcados por el paso de los años, no se veían tan viejos. Y lo más perturbador fue su sonrisa. Aquellas mujeres le sonreían de una manera inquietante, pero en sus ojos se reflejaba algo completamente opuesto. Enojo. Furia. Un escalofrío recorrió la espalda de mi abuela. Se apresuró a entrar de nuevo en la casa y cerró la puerta con seguro. Más tarde esa noche, mientras sanaba con sus primos, su prima Chayito le mencionó algo extraño. Ellos también habían visto a las ancianas en el mercado, pero se veían mucho más viejas. Incluso diferentes a la primera vez que las vieron en la casa de enfrente, pero eran ellas. Indudablemente eran ellas. Estaban seguras de que eran las mismas mujeres. Llevaban la misma ropa. Mi abuela quedó helada. ¿Cómo era posible que las hubieran visto en dos lugares diferentes en tan poco tiempo? Además, el mercado estaba muy lejos del pueblo. Parecía imposible que esas ancianas pudieran moverse tan rápido. Esa noche, después de cenar y limpiar, todos se fueron a dormir. Mi abuela había estado durmiendo en la sala, ya que se sentía incómoda en el cuarto de su tía. En la madrugada se despertó con mucha sed. La cocina de la casa estaba separada, en un cuarto al final del patio trasero, por lo que tenía que salir a éste y caminar un par de metros para llegar. Con mucho nerviosismo, pero decidida por la sed, abrió la puerta trasera. Con la tenue luz de la lámpara exterior, pudo distinguir a una de las ancianas, parada junto a la cerca que delimitaba el patio. Mirándola. Solo mirándola fijamente. Pero algo había cambiado. La anciana parecía aún más joven, como si ahora tuviera alrededor de cuarenta años, y su figura se veía más alta. Ya no estaba encorvada. Aterrada, mi abuela cerró la puerta de golpe y corrió al sillón, donde se tapó con las cobijas. No se atrevía a ir al patio trasero para llamar a sus primos. El miedo la tenía paralizada. De pronto comenzaron a golpear la puerta de entrada con fuerza. Con los nervios de punta, mi abuela sacó la cabeza de entre las cobijas y vio, a través de la ventana, el rostro demacrado y horrendo de una de las ancianas que se asomaba. Cabe mencionar que en el pueblo hacía mucho calor por las noches, así que mi abuela dormía con la ventana de la sala abierta. Tras unos golpes más, el ruido cesó. Pero entonces la sala se llenó de murmullos. Era como si decenas de personas susurraron muy vago, justo ahí, en la misma sala. Desesperada y llena de terror, mi abuela reunió el valor suficiente para gritar. No tienen permiso para pasar. Regresen por donde vinieron. Los murmullos se transformaron en una especie de tarareo, una melodía siniestra que lava la sangre. Entonces recordó algo que su tía Clara siempre le decía. Nunca subestimes el poder de la fe y de los amuletos que te cuidan. Mi abuela, temblando y desesperada, alcanzó una cruz de madera y ramas que colgaba sobre el sillón. La apretó con fuerza y comenzó a rezar. Poco a poco los tarareos se desvanecieron. Pero lo que escuchó después fue aún peor. Desde el patio, las ancianas comenzaron a gritar con un enojo inhumano. Eran gritos de furia, guturales, casi animalescos. Aunque los gritos cesaron, mi abuela no dejó de rezar. Siguió así hasta que por fin el sueño la venció. Esa fue la última noche que mi abuela pasó en aquella casa. Al día siguiente les contó a sus primos lo que había experimentado. Estaba asustada y, aunque sus primos no recordaban haber escuchado nada, le creyeron cada palabra. Sabían que mi abuela no era de inventar historias. Y todos coincidieron en que algo en esa casa no estaba bien. Decidieron marcharse ese mismo día, recogiendo sus cosas sin mirar atrás. Con el tiempo mi abuela me hablaba ocasionalmente de esa experiencia, aunque siempre con mucha cautela. Nunca se atrevió a llamar a esas ancianas brujas directamente, pero era claro que eso era lo que pensaba. Decía que había algo antinatural en ellas, en sus ojos, en esas apariciones imposibles. Nunca volvió a saber nada de las ancianas, pero decía que, en los días lluviosos, cuando la casa quedaba en completo silencio, podía escuchar susurros muy lejanos, como si su recuerdo permaneciera vigilante. Hay cosas que nunca entenderemos, mija, me dijo en su tono más serio, ese que me hacía sentir casi regañada. Pero a veces lo importante es no buscar respuestas, no preguntar lo que no queremos saber. A veces lo más importante es saber cuándo alejarte. Esas palabras me acompañan hasta el día de hoy, comunidad, casi como un recordatorio permanente de que hay misterios que es mejor dejarlos así, en paz. Porque a veces, el pasado tiene sombras que siguen acechando, muy de cerca, que se quedan con nosotros para siempre. Vamos a elegir a los siguientes ganadores. Entonces, vamos a tratar de tener 10 comentarios premiados, 2 suplentes, en caso de que alguien no haya comentado para participar en el sorteo. Lo que tenían que hacer para participar, recuerden, era decir de dónde no se escuchan y cuál es su tema favorito. Eso para saber qué querían participar. Vamos a elegir, entonces, 10 ganadores, esperando que cumplan con esa condición. Si no, vamos por 2 más suplentes. Estamos esperando. Entonces, por aquí están María Salazar. Pues no nos dice de dónde es, pero creo que evidentemente sí estaba participando. Por aquí también lo cumple. Jesús también lo cumple. Noemí también. Niurk en Olasco. También en República Dominicana. Diana Delgado lo cumple. Nitzilean lo cumple. También Fosil. Imelda, por supuesto. Y Ángel también. Entonces. Bueno, no. Ángel no estaba participando. Se estaba quejando. Y el ganador sería entonces Suicide Boy Medrano hasta Texas. Un suplente. Los demás sí cumplieron. Por ahí escríbanme a mi relatodelanoche.com E-mail, por favor, para mandarles su libro autografiado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!